Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda. Hoy nos vamos a ir hasta el cantón de San Ramón para hablar justamente con el alcalde de esta localidad en nuestra sección de entrevista. También tendremos la sección de Pregúntele a... Y una historia muy particular, una familia que se ha dedicado a realizar mascarillas debido a la crisis económica generada por el COVID-19. La semana pasada se aprobó en segundo debate el proyecto que traslada algunos feriados que caen entre semana para los lunes. Esto con el fin de lograr fines de semana largos y así reactivar el turismo de nuestro país. El COVID-19 ha causado una gran crisis económica en el mundo. Costa Rica no se escapa de esta realidad. Y el sector turismo es uno de los más afectados. Por esa razón, el gobierno busca la manera de reactivarlo. Para esto, el diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional propuso un proyecto que traslada 16 feriados a lunes entre el 2020 y el 2024, con el fin de obtener fines de semana largos y así lograr que la gente reactive las zonas turísticas. El próximo 25 de julio, que cae sábado, ya podría el proyecto convertirse en efectivo feriado o fin de semana largo, puesto que supongo que el Poder Ejecutivo lo estará sancionando de una manera ágil. Así que el próximo 25 de julio sería el primer fin de semana largo que se conforma en virtud de la aprobación de esta nueva ley. Este proyecto ya fue aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa. Únicamente se espera su publicación en la Gaceta. Por su lado, los empresarios aseguran que la iniciativa es buena. Sin embargo, podría generar un gasto extra el traslado del feriado, sobre todo para los empleadores. El modelo de feriados de martes a viernes, que caían de martes a viernes al lunes próximo, era conveniente para ordenar los tiempos y fomentar el turismo interno en Costa Rica, ¿verdad? Tiene de semana tres días. El que caía el lunes quedaba ahí. Sin embargo, nosotros dijimos que era inconveniente pasar los feriados que caían sábado y domingo al lunes, porque eso incrementaba los costos en la empresa privada, ¿verdad? Y evidentemente el Estado también, ¿verdad? Entonces, la posición nuestra fue no pasar los feriados que caían sábado y domingo al lunes. Es por esta razón que el proyecto se ha modificado de manera que los feriados que caen domingo no se moverán al lunes. Únicamente los que caen sábados y entre semana. Una joven pareja da ejemplo de superación. Tras quedarse sin trabajo por la pandemia, se especializaron en la confección de mascarillas. Nuestros colaboradores de TVN Noticias nos presentan esta historia. Ellos son el matrimonio Jazmín Ochoa, Michael Paniagua y su pequeño. Los tres tienen su empresa de confección de todo tipo de mascarillas. Jazmín nos reveló que se dedica a confeccionar ropa interior, pero las ventas se vinieron al suelo y a su esposo lo cesaron del hotel donde trabajaba, por lo que tuvieron que reinventarse para hacer frente al hogar. Al ver que ya mi esposo, digamos, le fue suspendido temporalmente y yo cosía, pero con todo eso el COVID, entonces se nos fueron las ventas abajo y todo. Entonces implementamos como ver qué, como qué podíamos hacer para salir adelante. Inclusive la familia nos ayudó mucho, pero tampoco, o sea, no nos gusta como estar ahí dependiendo de alguien que nos está ayudando. Entonces queríamos por sí solos ver qué hacíamos. Empezamos por postres y la gente que nos veníamos en los postres nos decían, no traen mascarillas, y usted qué cosa, ¿por qué no las hace? Y yo me quedaba pensando, digo yo, ¿será que genera demanda eso? Y es tanto así ahora que dejamos los postres de lado y empezamos a hacer mascarillas desde para niños, para mujeres y hombres también. Dice trabajar más de 10 y hasta 16 horas diarias en la confección de las mascarillas y que el cansancio es superado por la satisfacción del trabajo. Con lo de las mascarillas, gracias a Dios, super bueno, más bien, a veces los hemos acostado, ¿qué le digo? Dos de la mañana, a veces yo tres de la mañana, yo cortando y mi esposa se levanta el otro día a las seis de la mañana y me deja tal vez dormir un ratito más, siete de la mañana, ya estoy arriba y tengo que hacer las funciones que me tocan. Mi esposo era el que hacía los postres y ahora él me ayuda a cortar, a todo lo que, y nada más me pasa los cortaditos y con las tallas y yo nada más los coso, y entonces él me ayuda un montón, es el que carga la empacada y todo eso. Tras seis años de casados, Michael y Jasmine admiten que, al trabajar juntos, les ha permitido compartir más y fortalecer su lazo matrimonial, por lo que aseguran el COVID-19 no los venció. Por lo contrario. Tal vez antes yo decía, mi amor, que he cansado cuando yo cocía, y en vez, tal vez él decía, yo también me he cansado, y yo también, o sea, los dos nos veíamos cada área de que él venía cansado por su lado y yo también en lo mío, pero ahora sí nos complementamos y vemos que, vemos, digamos, el esfuerzo que ponemos los dos para salir adelante. Yo por ella siento una admiración porque ella es muy luchadora, y igual a mí me sorprende que sea tan luchadora y me gusta que tenga esa ambición de seguir luchando, inclusive hay que seguir siempre luchando a pesar de todas las circunstancias del COVID. Esta exitosa empresa familiar es producto de la innovación, la creatividad y determinación de esta joven pareja, quien no se dejó vencer por el COVID-19, y más bien sacan provecho de la emergencia nacional. La zona de Los Santos registra una de las tasas más altas de intento de suicidio. Es por esta razón que por medio del arte, la recreación y el deporte, el gobierno pretende bajar estas cifras. 60 jóvenes de Dota, Tarrasú y León Cortés participaron de noviembre a mayo en proyectos ejecutados para promover una buena salud mental. La mayoría de los beneficiados jóvenes son entre los 15 y 19 años de edad, ya que este rango es el más afectado por la depresión y los intentos de suicidio. Este proyecto es desarrollado por el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Juventud. Además, contó con el apoyo de los gobiernos locales y de UNICEF. Una de las violencias que más se invisibiliza constantemente es el de la violencia autoinfligida. Esa es la que se manifiesta en muchas ocasiones con autolesiones, los intentos de suicidio o incluso ya el suicidio consumado. Hay territorios en particular que son puntos muchísimo más calientes para este tipo de delito. Uno de esas zonas de particular interés para la institucionalidad es la zona de los santos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Costa Rica, la zona de los santos, compuesta por los cantones de Dota, Tarrasú y León Cortés, representan las tasas más altas de intento de suicidio en el país. Entre 100 y 140 por cada 100 mil habitantes, según datos del año 2014. Además, los casos de depresión se triplicaron en cinco años, es decir que pasó de 217 a 621 casos. Esta situación, según los expertos, es atribuida sobre todo al desempleo, las relaciones conflictivas y la falta de espacios de recreación. Usted tiene que ir bien al colegio, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, haga cosas productivas o algo por el estilo. La gente llega tanto a explotarse que su salud mental llega hasta un límite en que dicen, yo ya no puedo más, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿para qué vivo? Con los jóvenes se trabajó en un diagnóstico para identificar las actividades formativas y luego poderlas llevar a otros cantones del país. Hacemos una pausa, ya casi volvemos con más. Continuamos con más en Costa Rica Noticias Regional. Gracias por seguir en sintonía de su Canal 13. Hoy conversamos con Don Nixon Ureña, alcalde de San Ramón. Bienvenido a Costa Rica Noticias Regional. Cuéntenos, Don Nixon, ¿cómo se ha atendido la emergencia de COVID-19 en su cantón? Efectivamente, la vida de todos los ramonenses cambió a partir de la llegada del COVID-19 a nuestro país. En un primer inicio, pues, fue de alguna u otra forma un miedo de parte de la población. Todas las medidas que se han venido implementando hasta el día de hoy, que son cambios casi que diarios, pues ha generado demasiada incertidumbre. El primer golpe que recibe nuestro comercio es en el de los bares, los restaurantes, los gimnasios. Y a partir de ahí, el confinamiento de la población, pues hizo que a pesar de que no hubiera restricción en algunos de los comercios, pues estos por el costo de mantener abierto, el que no ingresaran personas y compraran, pues hacían inviable el mantenerse abiertos. Un primer grupo en esta etapa quebraron, hubo un segundo grupo que venía en la reapertura, reapertura que, pues, todos conocemos que no se logró llevar a cabo tal cual se proponía. Y este segundo grupo, un porcentaje, pues, cae en las mismas situaciones que el anterior, en una situación de quiebra. Nosotros lo vivimos ahora actualmente, cuando antes veíamos que cerraban patentes y, pues, abrían algunas, iba promediándose la cantidad de comercios que abrían y cerraban. Y al día de hoy, es lamentable porque el porcentaje mayoritario, en un 90%, son negocios cerrando y es un 10% de negocios abriendo. Basta con caminar por las calles y darse cuenta de que los pocos que se mantienen abiertos, pues, tienen muy poco producto, no han renovado y encuentra, bueno, muchísimos lugares que dice que se alquila. Eso en la parte comercial, en la parte de vida de nuestra población, pues, nuestros hijos se han tenido que tratar de acostumbrar. Y digo tratar porque realmente no lo han hecho. Sufren en nuestras casas, encerrados en espacios pequeños, donde no tienen la posibilidad de socializar. Sufrimos nosotros como familias. El COVID vino a marcar la vida, pero el que nos vino a dejar una herida es la parte financiera que viene con la pandemia. Y esta es la que nosotros estamos intentando sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el plan que ustedes están manejando para reactivar la economía de una manera segura? San Ramón es un cantón muy fuerte en términos de comercio en la zona occidente. Para acá viene gente de Grecia, Palmares, de Naranjo, de Sarchí, de Atenas, de Esparza, de Sarcero. Entonces, la zona occidente, pues, tiene de costumbre venir a hacer muchas de sus compras al cantón de San Ramón. Y pongo un caso. Desde San Carlos vienen bucetas de personas a comprar en los supermercados y a las tiendas de San Ramón. Hacen sus compras y se devuelven en sus bucetas para que ustedes tengan una idea qué tipo de comercio tenemos nosotros. O sea, es un comercio muy, muy, muy robusto. Si bien es cierto, el comercio, pues, no asume la cantidad de la población, porque hay una población técnica que es la que requiere un tipo de trabajo diferente, que estos son las zonas francas en Alajuela, en Heredia, en San José y en Cartago. Entonces, son nuestros muchachos y muchachas profesionales que, pues, por el tipo de conocimiento que ellos tienen, necesitan trasladarse a estos lugares. Si bien es cierto, también, muchas personas están haciendo el teletrabajo, el que todas estas medidas de restricción se estén dando y que cada quien esté cuidando a sus familias hacen que el comercio se disminuya por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como municipalidad para hacer una reactivación económica? Bueno, primero, estamos identificando cuánto es esa afectación que estamos teniendo al comercio. Entonces, el comercio lo vamos midiendo con la cantidad de negocios que están cerrando y haciendo levantamientos de parte de nuestro departamento de patentes para saber cómo estamos funcionando. A partir de ahí, también ya presupuestamos en el departamento de comunicación un recurso que ya fue avalado por el Consejo y por la Contraloría, que es un recurso muy valioso que se va a utilizar en una campaña de reactivación del comercio local, de apoyo al comercio local, de solicitarle a las personas de nuestro cantón que las cosas las hagan aquí, que si tienen que ir a la farmacia aquí, que si tienen que echar combustible aquí, que si tienen que o quieren salir con sus familias a un restaurante, que lo hagan aquí, que si quieren comprar productos agrícolas, que lo hagan con nuestros agricultores directos. Tenemos un directorio telefónico de todas las personas que se han venido a inscribir a la municipalidad para que utilicemos este medio. En determinado momento utilizamos el servicio exprés, incluso gratuito, para las personas adultas mayores, para medicamentos y para alimentos. Pero estamos haciendo un esfuerzo entre todos para tratar de salir adelante. ¿Qué planes de su gobierno sufrieron modificaciones debido a la actual emergencia? Al día de hoy incluso hasta dar respuesta a esa pregunta es difícil. Hoy estamos en marcha de media situación financiera en donde todavía no sabemos cuánto va a ser el impacto. El gobierno recién nos anunció que nos iba a hacer un recorte de un 70% de los recursos de infraestructura vial, en el cual creo que es un error recortar sobre inversión. Estamos hablando que las municipalidades invierten sobre el 80% de la red vial nacional y el CONAVI solo sobre el 20%. A nosotros se nos da solo el 25% de los recursos para invertir en eso y al CONAVI se le da el 75%. Entonces te cuento todo esto porque hoy cuánto va a ser el impacto y cuáles proyectos no vamos a hacer. Hasta ahora lo estamos analizando. Por ejemplo, se nos dijo que se nos iba a apenas depositar 300 millones de colones en lo que resta al año. Falta medio año. Y solo un proyecto, el MOPBIT cantonal, requiere una contrapartida de 250 millones de colones y tenemos cuatro proyectos para realizarse. Entonces, no sabría decir si esos proyectos se van a recortar. Tenemos obras en mantenimiento de parques y en obra nueva de parques, de canchas de fútbol sintético que vamos a seguir adelante con iluminaciones, que vamos a seguir adelante con mantener los espacios públicos. Tal vez no a la velocidad que veníamos, pero vamos a seguir adelante porque no queremos que se convierta en un lugar que no avanza. Muchas gracias por el tiempo, don Nixon Mureña, alcalde de San Ramón. Vamos a una pausa, ya casi regresamos. La periodista Sadie Barrantes de Somos Caribe TV nos presenta a continuación la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica. Nos encontramos con la ingeniera Jen Segló. Muchísimas gracias. Mira, Asirea es una asociación de productores forestales. Tenemos productos importantísimos. Tenemos un vivero donde producimos colones de melina que crecen aproximadamente 20 y 30% más que otras, digamos, árboles producidos a partir de semilla. Y a muy corto plazo están dando madera para cualquier productor, ya sea de tarima o madera ya de diámetros mayores. Asirea significa la Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica. Entonces nosotros promovemos fuertemente el sector forestal, pero también colaboramos con comunidades en el tema de conservación del ambiente. Especialmente, especialmente ahorita tenemos un proyecto en el área del corredor biológico del río Parismina, en los ríos Parismina, Desfiego y Dos Novillos. Queremos apoyar a todos los finqueros que tienen una parte de ese río para que reforesten esas orillas del río. Queremos dentro de algunos años poder decir que todo el río está reforestado en esa zona. Entonces también estamos invitando, estaremos regalando los árboles y apoyando a los finqueros en el corredor biológico del río Parismina con el fin de mejorar el ambiente para el pez bobo, ¿verdad? Que es el pez característico y pues que el ambiente de nuestro país sea un ambiente sano y agradable para todos y para nuestros nietos también. Queremos plantearles a ustedes también que promovemos los pagos de servicio ambiental. Cualquier persona con una finca puede gestionar un pago de servicio ambiental, ya sea para proteger bosques o para sembrar sistemas agroforestales, árboles con agricultura. Inclusive hay un programa para fincas de 10 hectáreas menos para que puedan hacer todo juntos. Se valoran los árboles que ya tienen potrero, los árboles que siembran y el bosque. Entonces son sistemas muy buenos para pequeños productores. Entonces invitamos para que nos llamen, 2710-7416 es el número telefónico para que se informen. Cualquier finquero los asesoramos gratuitamente sobre el pago de servicio ambiental. Familias de Buenos Aires han puesto en marcha iniciativas productivas usando espacios en sus viviendas que han acondicionado para producir en pequeña escala. El periodista Rafael Vargas nos informa. La seguridad alimentaria es un tema que varias familias bonaerenses se han tomado con seriedad en medio de esta pandemia y han puesto en marcha iniciativas productivas usando espacios cerrados en sus viviendas que han acondicionado para producir en pequeña escala desde lechugas, pepinos y remolachas. A raíz de la situación que está pasando ahorita el país con el COVID-19, entonces mi familia y la familia de mi amigo Agner Mora los pusimos de acuerdo para hacer esta huerta y aprovechar el espacio que hay a la par de la casa de él y la mía. Y sembramos pepinos, sembramos lechugas, culantro, apio y tomate y también le damos a nuestros vecinos, compartimos con ellos. Entonces es una situación que nos está preocupando, ya que no somos del campo y somos de la ciudad, pero aprovechamos bien el espacio. Con la venta de plántulas, de hortalizas y plantas medicinales, Mujer Desempleada emprende su nuevo negocio. Bueno, a raíz del desempleo que estamos viviendo, verdad, la situación del país por COVID-19, decidí como madre soltera, tenía que salir adelante, entonces decidí emprender lo que es la venta de plantas medicinales y ornamentales, almacigos de verduras y frutas. Si requieren o necesitan de algún tipo de planta o árbol, con mucho gusto yo se las consigo y hago envíos. Ya tengo bastante clientela, gracias a Dios, de lo bien que me va y la calidad de plantas que estamos vendiendo. Esteban Godoy de Sarapiquí TV nos presenta las medidas sanitarias que están tomando en la subasta ganadera de este cantón. Nos encontramos en el grupo Subasta Sarapiquí, desde Puerto Viejo, de Sarapiquí, donde se lleva a cabo la subasta ganadera. Para mostrarles un poco de cómo se desarrolla esta labor acá, uno de los puntos fuertes de Sarapiquí es el área de la ganadería. Adrián Pérez es uno de los propietarios y nos va a explicar ahora cómo han hecho para poder seguir adelante con esta labor. Adrián, contanos un poquito cómo han tenido que amoldarse para poder trabajar y poder seguir desarrollando esta labor. Bueno, como todos conocemos, hay una pandemia que está afectando a todo el país y de ahí todos nos hemos tenido que acomodar a este suceso. Por ahora estamos siguiendo todos los protocolos que nos solicita el Ministerio de Salud, al igual que todos los comercios y todas las empresas del país. Algunos de los protocolos que estamos siguiendo son respetar las distancias de dos metros, todos los clientes tienen que utilizar mascarillas. Tenemos solo una entrada de ingresos para los vehículos, para controlar que en los vehículos solo venga una persona. Si vienen dos o tres, solo puede ingresar una. Igual al sector de las oficinas y al sector donde están los compradores y los vendedores. Tratamos de que ingresen solo las personas que de verdad vienen a ser partícipes de la subasta. No aceptamos espectadores. Y además de eso, todas las semanas vienen personales del Ministerio de Salud y de SENASA a verificar que todo esté en buen funcionamiento. ¿Han tomado medidas en todas las áreas ustedes? Sí, exactamente. Por ejemplo, en el área de comida solo el 50%. En una mesa solo se pueden sentar dos personas. En el área donde están los compradores y los vendedores, igual, de silla por medio. Igual para hacer la fila, para retirar los cheques, las personas que vienen a pagar tienen que respetar cierta distancia. A otras personas que nos piden para no asistir a las instalaciones, les hacemos el depósito del cheque después de vender su ganado. ¿Cuánto ha afectado desde que inició la pandemia? En el sector ganadero, ¿qué te puedo decir? Más bien, tal vez, que ha beneficiado. Porque, como todos sabemos, las exportaciones de Nicaragua se desmanillaron un poco, las importaciones. Entonces, en el sector ganadero pienso que no ha golpeado tanto. Pero es importante que se lleve a cabo la subasta. Pienso que sí es importante para la comercialización del ganado y hay mayor facilidades. Como todos sabemos, son muchas las personas que vienen a vender sus ganados acá y a comprar. Es importantísimo. Imagínense la cantidad de personas que dependemos de este, del ganado, de las fincas. Si esto se paraliza, yo pienso que sería grave para todos los finqueros de la zona. Por ejemplo, hoy se vive una alcita en el ganado. Se vive un precio irregular, pero han habido momentos catastróficos del precio del ganado. Y si se nos para el comercio del ganado, o sea, vamos a vernos muy afectados. Entonces, lo importante es ajustarse a las medidas sanitarias para poder seguir llevando adelante esta área. 100% hay que ajustarse, hay que pegarse. Definitivamente tenemos que corresponder a lo que se nos pide. Llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Los esperamos mañana. Llegamos al final de la presente edición.